Muy buenas noches mis amigos, esto es Acá Entre Nos y le hemos preparado un programa súper especial para todos ustedes. Vamos a estar hablando con los famosos para ver qué han hecho en casa y cómo se preparan para su vida cotidiana en esta segunda etapa del COVID-19. Además hablamos con expertos en asuntos educativos, quienes compartirán con ustedes algunas recomendaciones de cara al nuevo semestre escolar que comenzará en agosto y que podría continuar con las clases virtuales. Todo esto y mucho más porque Acá Entre Nos, ¡a todos! Y regresamos en Acá Entre Nos. En esta ocasión me encuentro con la queridísima Yanira Blanco. Vamos a estar hablando con ella, qué está haciendo en casa y cuáles son esos proyectos próximos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Yanira. Ay, Geraldine, me siento en casa, ¿verdad? Como que estamos en casa, doble casa. Estoy en mi casa y estamos en WDR, estamos en casita. Exactamente. Yo sabía que el público quería saber cómo le estás pasando, qué estás haciendo en casa. Y este programa no podía ser completo sin que tú estuvieras aquí con nosotros. Gracias. Gracias a ti, honrada, por la oportunidad y al contrario, somos vecinas de programación, así que de esto se trata. Así es, así es. Cuéntanos, yo me imagino que muchos deben tener estos relatos de no ha sido fácil. En el caso tuyo, ¿cómo han sido estos meses? Porque ya vamos para meses de aislamiento con Mateo, con Augusto, que es médico. Háblanos sobre cómo ha sido este proceso para ti. Pues mira, Geraldine y la gente que nos está viendo, de verdad que yo creo que para todo Puerto Rico, Estados Unidos, el planeta, ha sido un reto bien triste, porque aunque nosotros estamos encerrados en nuestras casas, que es una bendición estar vivos en nuestras casas, hay muchas personas que han perdido la batalla. O sea, estamos hablando de que alrededor de 100.000 personas en Estados Unidos, si no ha llegado, ya mismo llega la cifra. En el mundo entero, 300.000 personas ya han fallecido, millones infectados, y se estima que van a estar falleciendo muchísimo más durante los próximos meses. Por más que se ha tratado de controlar esta ola del COVID-19, nos deja de ser muy tristes. Yo me siento afortunada porque tengo salud, tengo vida, mi esposo tiene salud y vida, mi hijo tiene salud y vida y energía. Mateo, que precisamente tiene cinco años, me imagino, me acuerdo de esa época. ¿Cómo estás manejando como madre? Por lo menos él debe estar en pre-school, en lo que es pre-escolar, sin embargo, tiene tareas, tiene conferencias. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Pues mira, Geraldine, ambas tuvimos academias de modelaje, sabemos cómo trabajar con menores, con niños, pero ciertamente cuando es el tuyo es muy diferente, porque los nenes no le hacen caso igual a mamá que a una maestra. Y entonces yo he tenido que nuevamente estar en ese rol de profesora, de maestra, en este caso de pre-school, volver a las vocales, mantener esa estructura que hay en un salón de clases todos los días, desde una hora hasta la próxima, matemáticas, inglés, español, educación física, hasta tal cuando Mateo ha tomado aquí en la casa. Obviamente estoy de chef, estoy de asistente en el hogar, o sea, yo soy esa de plomera, he hecho de todo en esta cuarentena y hemos aprendido lo que no sabíamos. Se nos dañó la lavadora, se nos dañó la lavadora. ¡Ay, a nosotros también! ¡Nosotros también! De verdad. Ha sido un reto, pero nos ha unido más como familia, y en el caso de Mateo y yo, que por el trabajo, y a la literatura de una mujer que trabaja, a veces se te hace difícil compartir con tu hijo, no hay otra opción y ha sido para bien. Pero no ha sido para ti. Augusto es médico y yo sé que pues para él se le ha hecho muy difícil, pero ¿cómo él ha podido manejar para continuar su vida como médico, ver a sus pacientes, pero mantener distancia y protegerse ambos? Gracias por la pregunta. Muchas personas nos han hecho esa, han tenido esa inquietud en las redes. Mi esposo pues es una persona que ha tenido una recaída de salud durante su vida, y no fue la excepción en las navidades pasadas, y hospitalizado de un bebé. Y entonces, en la residencia, a sabiendas de que su salud pues siempre es un poquito más delicada del resto de los compañeros, pues decidieron tenerlo aquí en la casa trabajando, telemedicina, y sale, ¿verdad? En algunos momentos, pero ciertamente ha podido estar aquí. Sí está en constante al día con lo que está pasando con el COVID, informándonos al equipo de trabajo en el hospital. Por eso te digo que los números son bien tristes, lo hemos podido manejar de una forma tranquila, porque él está aquí en casa. Pero cuando entra y sale, ya tú sabes que eso es, quítate los guantes, quítate la ropa, déjalo en la frente, mete y bañate, cloro por todos lados, o sea, a veces uno dice, ¿qué más hago para evitar enfermarme? Yo creo que aunque seamos exagerados, siempre y cuando sea prevención, estamos ganando. Y podemos proteger al prójimo, que algunas veces decimos, pero tanto protocolo y tanta cosa y tanto esto, pero tú que conoces, que tu esposo es médico, ustedes saben lo que está sucediendo de primera mano, ¿saben que ese protocolo no está de más? No está de más. Mira, nosotros hasta calentamos la comida cuando la pedimos de face out, carry out. Por lo menos el horno lo tenemos unos 20 minutos, en 200 grados del horno, ¿verdad? No el microondel horno, porque ciertamente las recomendaciones son que si el virus está en algo de la comida, ese calor por esa cantidad de tiempo, hace que el virus no afecte. Y son ese tipo de protocolos, si tú tienes una mascarilla y otra persona tiene mascarilla, si tú, Dios me dé salud, yo estoy enferma, y tú estás frente a mí, si ambas tenemos mascarilla, aunque yo tenga la enfermedad, el porcentaje de yo poder intentar es un porciento. O sea, ese es el nivel de protección que tenemos que tener. Y si somos rigurosos en ese aspecto, yo creo que va a bajar esa curva. Pero depende de nosotros, Geraldine, esto no ha pasado, esto continúa, pero poco a poco va a ir mejorando si todos ponemos de nuestra parte. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo personalmente, pueden hablar de vacunas en estos momentos, pero yo no creo en la vacuna a corto tiempo. Yo necesito ver más estudios y estar con más confianza, sentir más confiada, y eso va a tomar muchos años. Así que lo único que tenemos es la precaución, además de la precaución. ¿Algún otro consejo que tú has visto que te ha funcionado durante este tiempo de aislamiento de próximamente? Pues yo sé que tú, puede ser que no ahora, pero pronto vas a regresar al 6 y vas a tener que tomar tus medidas. ¿Qué medidas te funcionan y piensas implementarlas en esta próxima etapa? Pues mira, yo creo que la prevención es la mejor alternativa para evitar que algo te suceda. Comenzando quizás con el sistema inmunológico, hemos tenido esta ola de obsesión con el jugo de naranja natural, no sé si es algo loco, pero compramos un juicer y estamos literalmente bebiendo jugo de naranja natural, fresh and squeezed, por las mañanas. No sé, mi abuela tiene 90 años, Geraldine, y mi abuela ahora mismo todos los días bebe jugo de naranja durante las tres comidas y hay una mujer que no se enferma. Entonces uno ve estos consejos de abuelita, ¿sabes qué? Por algo tienen algún tipo de razón. Hemos fortalecido nuestro sistema inmunológico, en el caso de nosotros regresar, retomar el programa de aquí estamos, si no lo hacemos desde el estudio, próximamente lo vamos a estar haciendo como estamos haciendo ahora mismo tú y yo, a través de las computadoras, a través de la nueva tecnología, porque ciertamente el público se quiere entretener y se quiere informar, salir de todo lo que es noticias fuertes. Podemos hablar del tema, pero de una forma más amena y adaptarnos a lo que nos está pasando todos los días. Esa es la nueva realidad. Prevención y amor por lo que uno hace, agradecerte que tenemos vida y tenemos salud, Geraldine. Adiós. Y ser sumamente positiva ante todo esto. Yanira Blanco, ¡ay, qué bello! Por lo menos por este medio se nos dio, ¿verdad? Te voy a abrazar cuando te vea por los paseos del canal, te voy a hacer así. Sí. Con mascarilla y todo así de ladito. Te lo envío bien fuerte, claro que sí. Muchas gracias y les deseo muchas bendiciones y que se mantengan saludables y bien como están ahora. No es fácil, pero se está haciendo. Así es. Un beso para ti. Mucha salud y a tu audiencia, la audiencia de WIPR. ¿A qué entreno? Aquí está. ¿Sí, señor? Y pronto, regreso, regreso, regreso al, a, de lunes a viernes, que bueno, estoy loca por verte. Gracias. Y ver programación fresquecita. Así es. Muchas cosas buenas y mucha salud. Salud. Puerto Rico, no, no tengas miedo a esta nueva realidad. Es cuestión de educarte y estás en el canal adecuado para educarte todo lo que tienes que, educarte sobre todo lo que tienes que hacer y enfrentar la nueva realidad con la mejor actitud y a papá Dios en el corazón. Más para adelante. Te puedes. Gracias, Yanira. Con esto, mis amigos, con ese mensaje tan positivo de Yanira, hacemos la pequeña pausa y continúan con más luego de la mesa.